La buena noticia de este miércoles es que continúan las subidas en las bolsas europeas y que el IBEX 35 está superando la resistencia de los 7.436 puntos, que es el hueco bajista que dejó a mediados de marzo. Ahora no tendría ningún freno hasta los 8.000 puntos. Tanto el selectivo español como el resto de bolsas europeas se benefician de los buenos PMI publicados correspondientes al mes de mayo. En todos los casos han salido mejores que los del mes previo y mejores de lo previsto. Esta tarde en Estados Unidos se conocerá el ISM también del sector servicios. Además en China se ha publicado igualmente esta referencia que ha quedado también mejor de lo esperado y mejor que lo conocido en el mes previo. Por lo tanto, mientras va mejorando ese contexto macro, las bolsas tienen una excusa para seguir avanzando posiciones y continúan obviando las malas noticias, sobre todo lo relacionado con los conflictos, las movilizaciones en Estados Unidos por ese asesinato de un afroamericano a manos de un policía blanco.